Óscar Smart para Lucha Libre Online, la marca número uno para Puebla, se quiere fuerte y constante en toda la galaxia y vaya, vaya, vaya el brillo, llega acá, se me refleja los ojos, el diamante está acá, el luchando por Génesis vaya contribución, agradecido el nombre de Génesis, agradecido a un bolsillo online y de todas las fanaticadas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, ¿qué nos puedes decir? mira, sudando una gota gorda, ya lo puedes ver, estoy más que emocionado porque esta causa benéfica es de una amiga hermana que la conozco de sus pininos, apenas con 14 años comienza el Consejo Mundial de Lucha hasta tuvo que pedir emancipación para que pudiera luchar de sus padres, una bebé, me hiciera una bebé en el camerino y, ¿qué puedo decirte de Génesis? una gran madre, una gran mujer, una batalladora y más aún, una guerrera, una luchadora a quien muchos a nivel isla, la conocieron como Génesis, la chica, la chica de alto voltaje, cuanto más ahora a Milagro Rivera Bolero, darle el espaldarazo, no solamente el espaldarazo, sino darle ese abrazo que entonces necesita, pero también con la aportación si usted no puede llegar, está a tiempo todavía, aquí está, no salió online, están otras, 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 otras otras personas de diferentes medios que vinieron a cumplir este evento para darle el apoyo masivo a Génesis que tanto necesita por favor, tu apoyo económico es bien importante porque tú es una guerrera que está batallando por su salud y vamos a creerle a Dios que va a ser la obra a través de la ciencia médica agradecido por esas palabras, un detallito más si me da, si me permite, algún mensaje para Génesis, para la fanaticada además de la situación importantísima que acabas de hacer y si me da, si tienes alguna red social que la gente te pueda seguir pues mira, lo que me resta decir es que no dejen de orar por ella es muy importante las oraciones y más aún hay un, ella tiene un número de teléfono que ahora mismo no me acuerdo, perdón, no es verdad mi mente me falla que ahí está su ATH móvil a través de, la ATH móvil que está fácil de conseguir a través de las diferentes redes ¿me entiendes? que están promocionando esta noble causa me uno a esta noble causa y quiero que usted también se una como un imán que sean parte de este gran corazón que quiere latir y ayudar a Génesis a poder seguir hacia adelante como madre como ser humano sobre todo como una ganguejera que Génesis te amo con todo mi corazón sé que tú estás comprometida ahora pero nosotros hablamos en el pasado hace unos meses atrás y yo te di a ti que lo que el hombre no puede hacer lo hace eso me dijo hacer Dios lo puede hacer a través de Jesucristo el salador por excelencia con ese mensaje con esa vibra y con esa energía que nos permite el diamante Oscar Maxe de Espina agradecido siempre los saídos ven en tu casa hasta la próxima Dios les bendiga a todos Dios les bendiga a todos Gracias por ver el video.